Muchos años de información, muchos años de reportajes, muchos años de retransmisiones y muchos años de promoción de Punta Llana a nivel mundial. ¡Suscríbete al canal! A beneficio de Conexión Autismo Canarias para ayudar con las terapias de los niños autistas. La entrada consistirá en llevar tapones solidarios para este fin. En directo desde la Casa de la Cultura de Punta Llana, gran gala especial de Navidad de DPS Televisión, el próximo jueves 29 de diciembre a las 9 de la noche. ¡Te esperamos!